Parece el Día de la Marmota. El Partido Popular y su muleta Ciudadanos se empeñan en prorrogar y paralizar todo lo que no ganan dentro de esta Cámara. Paralizan todas las demandas sociales. Hoy ha sido la ILP de la PA, también en otras ocasiones los estatutos autonómicos, también la ley LGTBI en su momento. Y no podía ser menos la derogación de la LOMCE. El Día de la Marmota. En fin, otra vez hablar de la LOMCE. Una ley que no querían ni el profesorado, ni el alumnado, ni las ampas, pero que PP y Ciudadanos se empeñan en que no se derogue. Y para ello se aferran a la subcomisión del Pacto de Estado por la Educación, un pacto de Estado que torpedean, porque la educación les importa más bien poco, y una subcomisión en la que misteriosamente ya solo quedan el PP y sus minions Ciudadanos. Y, señora Heredia, decía antes que prohibir el matrimonio podría asegurar el futuro profesional de muchas mujeres. Lo que asegura el futuro profesional es la educación y la aportación. El resumen de la aportación del Partido Popular en tema educativo ha sido recortes en inversión educativa, recortes en mecas, desmantelamiento progresivo de la escuela pública, dinero público directo a escuelas privadas, segregación por sexos, blindaje de la religión, eliminación de programas contra el fracaso escolar, persecución de las lenguas territoriales, eliminación de todo lo que supongan valores típicos y de convivencia. Eso sí, elaboración de un temario para incluir la defensa en primaria y secundaria, como siempre, para banderas y himnos si hay tiempo y dinero, pero para llegar a acuerdos en temas tan importantes como la educación, no. Cuando hablamos de trabajar para tener una educación pública, gratuita y de calidad, entonces se alían con su muleta Ciudadanos para que esto parezca el Día de la Marmota. Gracias.